Listo, jóvenes, entonces. El día, en la clase anterior, nosotros habíamos visto sobre la Revolución Francesa y habíamos visto algunas de las revoluciones que se ocasionaron allá en el continente europeo y que algunas de ellas fueron ideas para las revoluciones de América Latina. Por ejemplo, la revolución de la independencia de nuestros países, ¿no? Entonces, hoy día vamos, es como una, los temas prácticamente en el libro ya se terminaron, pero aquí tenemos un tema que dice la tolerancia, perdón, herencia colonial en América Latina. La herencia colonial. Recuerdan ustedes cuando hablamos sobre la herencia de los incas, todo lo que ellos nos dejaron a nosotros, como la arquitectura, la música folclórica, algunos instrumentos musicales y, en fin, la música, las danzas y todo lo demás. Ya. Cuando llegaron los españoles a América, ellos también impusieron sus costumbres y esas costumbres prevalecen hasta la actualidad. Así nosotros las aceptemos o las rechacemos, pero son costumbres que ellos nos dejaron. Por ejemplo, la vestimenta. Si usted se da cuenta, nuestra vestimenta no es originaria de los incas. Nuestra vestimenta viene del tiempo de las colonizaciones. Nosotros vestimos como los españoles. Hablamos como los españoles. Esas son las herencias que ellos nos han dejado. E incluso muchos de nosotros tenemos la misma religión que la tenían ellos al inicio, el cristianismo. Entonces, muchos de nosotros, queramos o no queramos, de alguna manera u otra, nosotros hemos, nos hemos quedado con esas costumbres de los españoles. Algunos de nosotros dirán que las rechazan por, por cómo, por saber en realidad cómo fue la conquista de los españoles. Pero lamentablemente ya es un poquito tarde para unas cosas porque nosotros así rechacemos el idioma de ellos. No podemos volver atrás y practicar un idioma diferente y tener nuestro propio idioma, aunque lo tenemos, que es el quechua, ¿no es cierto? Pero no lo hablamos. Y será muy difícil que nosotros nos deshagamos del español para poder implementar un idioma nuevo. O será muy difícil que nos quiten las creencias de Dios que tenemos nosotros sobre él para tener una nueva religión y de pronto poder adorar nuevamente al sol o a las estrellas, en fin. Entonces, todas estas costumbres de los españoles en nosotros se han quedado, han prevalecido a través de los años y de aquí seguirán a muchísimos años más. Seguirán muchos años más, seguiremos con estas mismas costumbres. Otro de los legados de los europeos es, por ejemplo, las edificaciones, las estructuras de los edificios, de algunos de ellos, son de origen español. ¿Cómo se construían al principio los pueblos? Yo no sé si usted ha visto o ha ido a los pueblitos. Todos los pueblos tienen una plaza central en el medio, ¿verdad? Todos tienen un parquecito, esos pueblos antiguos, todos parecen exactamente igual, porque todos ellos tienen una plaza central y alrededor de esa plaza central están las principales autoridades o entes de los pueblos, como las alcaldías y así. Entonces, eso justamente viene desde como un legado también de los europeos, porque ellos construían así en cuadras. Los pueblos eran construidos en cuadras, todos. De tal manera que si usted viaja de un pueblo a otro, se va a encontrar exactamente con lo mismo. El parque central y alrededor, las dependencias más importantes del pueblo, como la iglesia y algunas otras más. Entonces, aparte de esto, también las universidades, porque en Ecuador acá no había ningún tipo de estudio, pero con la llegada de los españoles, ellos también implementaron este tipo de estudio mediante las universidades. Como por ejemplo, en Ecuador, un legado de esto es la Universidad Católica del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Entonces, esta fue creada específicamente por españoles. Vamos a ver un video.